hola buenos días bienvenidos el día de hoy vamos a trabajar tres asignaturas por lo tanto tres temas diferentes de historia geografía y vida saludable vamos a dar inicio con las actividades del día de hoy les pido que pongan mucha atención a la información que les voy a proporcionar en este vídeo comenzamos comenzamos con el tema de geografía que tiene por nombre regiones continentes continentales con este tema vas a aprender a identificar las regiones continentales y cómo están organizadas cómo está organizado el espacio geográfico es muy importante que sepas que la tierra se encuentra conformada por extensas masas continentales las cuales conforman diferentes regiones debido a las debido a sus características naturales y sociales para comenzar te quiero comentar que así como es como está dividida el con la tierra en diferentes hemisferios como hemisferio norte hemisferio sur hemisferio oriental y hemisferio occidental y también se dividen en países siendo un total de 195 actualmente también los dividimos en continentes los cuales son américa europa áfrica asia antártida y oceanía que estos a su vez los podemos dividir en regiones es decir en superficies de terreno con condiciones naturales y sociales semejantes las regiones son una forma de estudiar y comprender el espacio geográfico pero cómo se organiza el espacio al observar a la tierra desde el espacio se destacan porciones rocosas que sobresalen del océano como puedes observar en la imagen de la tierra no es continua se encuentra separada por mares y océanos el conjunto de estas porciones rocosas se conoce como superficie continental cada cada continente se divide en porciones más pequeñas llamadas regiones cuya localización y extensión depende de las características naturales y sociales de cada área región dijimos que son porciones más pequeñas en las que se dividen los continentes estas se dividen en regiones naturales continentales y regiones sociales continentales continentales las regiones sociales continentales se subdividen también en regiones culturales y económicas bueno empezamos con las regiones naturales continentales estas están delimitadas considerando la distribución y la diversidad de los componentes naturales componentes naturales del espacio geográfico como es el clima el relieve la vegetación es decir todo tipo de plantas la fauna todo tipo de animales o los ríos por su parte las regiones continentales toman en cuenta componentes como la cultura el idioma la religión tradiciones costumbres etcétera y la economía y la política regiones sociales y culturales entre las entre las regiones sociales se puede diferenciar las siguientes las culturales son las que comparten una historia economía gastronomía y prácticas culturales comunes en cuanto a regiones económicas se distinguen por el desarrollo predominante de una actividad económica pueden ser del sector primario secundario terciario etcétera cabe señalar hablar de regionalización se refiere a que es un proceso que se ha venido dando desde hace muchos años a través de muchos años atrás desde que aparecieron los primeros pobladores las primeras civilizaciones se conformaron crearon sus lenguas gastronomías tradiciones formas de ser etcétera en la actualidad en el continente americano se identifican dos grandes regiones américa anglosajona o norteamérica donde predomina el idioma inglés y que pertenece a los que pertenecen los países como eeuu y canadá y américa latina donde prevalece el idioma español al que pertenecen países como el nuestro méxico o nuestros vecinos de guatemala belice honduras entre otros más cabe señalar que las regiones sociales tienen mayores cambios que las naturales ya que dependen de la dinámica de la población que pueden provocar la expansión o contracción territorial de una lengua el cambio de una religión o la modificación de los límites territoriales de un país o un estado como parte de la actividad número uno después de analizar este tema van a resolver el anexo número uno y después en su cuadernillo de geografía en las páginas 6 y 7 van a resolver las actividades que ahí se mencionan el tema de historia que vamos a estar trabajando es la prehistoria pero antes de dar inicio les voy a hablar de las siguientes abreviaturas por ejemplo ac significa antes de cristo de c después de cristo y como la prehistoria que sucedió muchísimos años atrás podemos hablar de millones de años un milenio se refiere a una agrupación de mil años un siglo a una agrupación de 100 años que se representan generalmente con números romanos una década se refiere a una agrupación de 10 años y por último cabe mencionar que un año es es equivalente a 365 días bueno que es la prehistoria es un largo periodo de tiempo cuyo inicio se remonta aproximadamente a 3 millones de años desde la aparición de los homónidos los ancestros del ser humano hasta la invención de la escritura la prehistoria se divide en tres periodos el primer periodo es el paleolítico el segundo periodo el mesolítico y el tercer periodo el neolítico la historia se empieza a partir de la invención de la escritura que es aproximadamente 3200 años antes de cristo marca el término de la prehistoria e inicia la historia vamos a hablar de lo del periodo de paleolítico inferior y las características este periodo se caracteriza porque nuestros ancestros fabricaban instrumentos y herramientas de piedra mediante la técnica de percusión hay en la imagen algunos ejemplos también utilizaban el fuego para adaptarse y sobrevivir usaban pieles de animales para vestir se caracterizaba este periodo porque había grandes migraciones como eran novedades hablaban de un lugar este a otro se dedicaban a la recolección casa y pesca también fabricaban sus instrumentos de madera de hueso y pieles de animales características del periodo neolítico el ser humano es el único sobreviviente de los homínidos ya era capaz de pulir la piedra con el hacha pasaron 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 de la vida nómada a la sedentaria empieza la producción de alimentos mediante la agricultura y la domesticación de algunos animales como la vaca cerdos y ovejas además usaban telas para vestirse como el lino y la lana fabricaban vasijas de cerámica y empezaban a comerciar como parte de la actividad número 2 vas a leer y subrayar la información más relevante del panorama del periodo que se encuentra en tu libro de historia en la página número 12 contesta las preguntas y complementa el esquema que se encuentra en la página 13 finalmente contesta el anexo número 2 para finalizar la actividad 3 corresponde a la asignatura de vida saludable con el tema la actividad la actividad física se refiere a cualquier cualquier actividad que puedas realizar con tu cuerpo es decir la actividad física es todo movimiento del cuerpo que hace trabajar a los músculos por ejemplo caminar correr bailar nadar hacer yoga las labores de casa o el trabajo en el huerto o jardín toda actividad física demanda a nuestro cuerpo el uso de más energía a diferencia de cuando nos encontramos en reposo es decir nuestro cuerpo usa más energía cuando nos encontramos en movimiento que cuando estamos acostados otro de los determinantes de la salud es la alimentación ya que al nos permite un bienestar al consumir alimentos nuestro cuerpo se nutre porque obtiene proteínas vitaminas carbohidratos grasas minerales que ayudan a tener una alimentación más saludable también se complementa con una hidratación que nos ayuda a mantener un equilibrio los fluidos corporales ayuda también a transportar los nutrientes regula la temperatura del cuerpo también nos ayuda a lubricar las articulaciones de nuestro cuerpo y también nos ayuda a generar la saliva que nos permite ingerir mejor nuestros alimentos recuerda que la mejor forma de hidratarnos es con agua simple que evita evita las bebidas azucaradas como el refresco van a leer y subrayar la información más relevante de la página de su libro de vida saludable de la página de la página número 60 a la 63 y finalmente van a contestar el anexo número 3 estas serían las actividades correspondientes al día de hoy que tengan un excelente día cuídense mucho y y